Juan Piz González finaliza el año con The Juan Piz Christmas Show, una obra musical navideña ambientada en el contexto social actual colombiano con 10 únicas funciones, del 9 al 22 de diciembre en su propio teatro ElTeatro.com en Bogotá. Quienique.com habló con Juan Piz sobre los detalles de este teatro musical y qué regalos daría en Navidad. Juan Piz Christmas Show ¿De qué se trata? Bueno, tengo mi caprichito, como usted bien lo dijo, huevón, mi propio musical, huevón, le dije a mamá y papá, como siempre viajan, les dije, marica, ya que no van a estar, móntame un musical, conseguí los mejores bailarines de este muladar, de este chochal, huevón, también cantantes, yo no canto, me están afinando la voz, huevón, usted sabe si los reggaetoneros cantan, huevón, autotune con toda, huevón, si los reggaetoneros cantan, ¿por qué yo no? Y nada, me monté mi numerito, huevón, y estamos con este show antinavidad, huevón. ¿Y por qué antinavidad? Porque, marica, la Navidad típica colombiana es muy regular, eso de la nantilla, huevón, eso del buñuelo, huevón, es muy regular, o sea, nada como vivir una Navidad con los Hampton, una Navidad en The Breakers, huevón, incluso Madrid, pero acá en este chochal es muy regular, huevón. Además, los pobres sacan cualquier excusa, huevón, para celebrar y no tener que ir a trabajar, y de eso vamos a hablar. Pero rico el tamalito, la lechonita, ¿no? Claro que sí, para estómagos como el suyo. Cuando uno no está acostumbrado, marica, esa mierda lo manda uno a dormir, huevón, ya sentado. O sea, que no es Rolfo Icardi, sino Mariah Carey. Mariah Carey, exactamente. Oiga, muy bien. Aprendiendo aquí. Aprendiendo de los que son, huevón. Bueno, ¿y cómo fue todo el montaje, preparar todo este show, este montaje? Mire, la verdad, yo no tengo ni idea, a mí me ponen ahí, vendo y me voy. Pero creo que ellos han estado ensayando, yo no me mezclo con esa gente, entonces ellos hacen sus ensayos, hacen sus cosas, el director, y a mí me ponen en escena ya como los cantantes. Uno está en su trailer, la gente ahí mira cómo hace, y llega a escena y hace lo suyo y se va. Digamos que no comparto mucho con la gente en escena ni con ellos. A duras penas los miro a los ojos porque, pues, son gente regular. Se coges y les pagas y a unos no se les está pagando, pero ellos no saben. Ustedes saben cómo es la vuelta acá. Presación de servicio. Exacto, les dijimos, mira, ¿no? Al final de la temporada te pagamos, final de la temporada nos la abudineamos, huevón. Yo vi 70 mil a cada uno, pero millones, y nos vamos, huevón. Con carencita y me voy para Washington así, pum, y me devuelvo a repartir regalos para los niños. Si es que no me robo los regalos de los niños. Y bueno, a propósito de esos regalos, usted también estaba cantando unas cositas ahí en lo que pudimos ver de este pre-show. Sí, estamos cantando ante cada uno de los directores que inventan cosas sobre los líderes sociales, que no sé por qué me inventan esas vainas sobre la salud en este país. También una Navidad y qué. Es un contexto chévere, es una cosa linda de lo que hay que hablar. Usted sabe que nosotros ante el mundo hablamos muy bien. Ya lo que pasa acá, pues, es un mierdero. Pero ante el mundo siempre dejar la cara en alto. Eso sí, así es como Las Vegas, ¿no? Lo que pasa acá se queda acá y... Totalmente. Y afuera nadie sabe nada, pero todo está andando divinamente. Entonces hablamos del fracking, todas esas pendejadas que le gusta a la gente. Claro. Bueno, y Juan Piz, ¿cómo celebra las Navidades pasadas? Porque esta va a ser diferente. Nosotros no las celebramos normalmente. Mis papás, como obviamente, siempre están viajando, me consignan y nada. Pues yo voy, gasto. Nos levantamos el 25, nos pedimos un domicilio, superrela la casa y viajamos ya la noche a algún lugar del mundo fuera de este chochal. Bueno, y Juan Piz, ¿qué le regalaría, ya que estamos en Navidad, en esta época de regalos, ¿qué le regalaría al país? Por ejemplo, a Petro, ¿qué le regalaría? A Petro le regalaría unas botas de caucho, que se cuide el 22. ¿Las ponen al revés o no? Que se cuide, solo le digo que se cuide mucho. Y con lo de Pérez hermoso, o sea, es que de verdad, esos pactos que hacen, pactos del demonio es que son. Bueno, y a Uribe, ¿qué le regalaría? A Alvarico Kenzi, no, es que ya no tengo que regalarle, le regalé el país, prácticamente es de él, entonces no sé qué regalarle, ¿qué más le regalo? No sé si más de todas nuestras riquezas, ahí vamos, ahí vamos, nos faltan unas cositas por allá en Santa Marta, que yo creo que se vienen cosas muy grandes con el turismo por esas zonas. Así que a los indígenas, que se cuiden, que los vamos a sacar. ¿Y por ahí, en un nevadito por ahí? Un nevadito, exacto. A ustedes deben, venga pa' acá, esto es de lo nuestro, no haga eso. Perdón, perdón. ¿Listo? Bueno, ¿y qué mensaje le deja a Colombia, o mejor invítele la invitación para que se acerquen aquí a este Christmas Show? Sí, mensajes de Navidad y esas pendejadas, no, bueno, eso igual lo van a hacer, me imagino, todos los famos siete de este país, que, ay, feliz Navidad, que vivan una Navidad en familia, todas estas pendejadas, no. Los invito a que vengan acá, se unten un poquito de pueblo y también de esta riqueza, se rían y canten con nosotros estas canciones tan espectaculares.